Estamos transmitiendo completamente en vivo en las redes sociales del Colegio de Veracruz y también de las redes sociales de alumnos y exalumnos. Estamos transmitiendo este día muy especial para esta universidad, para este colegio. Sean ustedes bienvenidos a nombre del rector Mario Raúl Mijares Sánchez y a nombre de todos los directivos a este evento que se ha organizado y nos da muchísimo, muchísimo gusto en verdad recibir, por supuesto, al maestro Gustavo Vergara Ruiz quien es el autor del libro que vamos a presentar hoy en el marco de esta serie histórica de Revolucionarios Veracruzanos que ha organizado el Colegio de Veracruz y que, bueno, va a quedar ahí como un legado importantísimo como parte de nuestra historia y como parte del trabajo que ha realizado esta universidad. Desde que inició el año se ha dedicado justamente a los revolucionarios veracruzanos. Y entonces, bueno, hoy se va a presentar este libro Lergo de Tejada, Veracruz, municipio, producto de la Revolución Mexicana, 1923, 2023 que, bueno, siempre se agradece infinitamente que en estos tiempos tengamos la posibilidad de tener en nuestras manos un libro y un libro nuevo, un libro de historia que siempre, evidentemente, nos demuestra, nos refleja nuevamente nuestra identidad como veracruzanos y como mexicanos. Voy a presentar en primer lugar a los comentaristas. Gracias, me da muchísimo gusto que el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón haya aceptado estar acá con nosotros como un destacadísimo historiador conocido por varios de nosotros y que además, entre otras cosas, dentro de su currículum, pues es editorialista en más de 40 medios de comunicación desde hace muchos años también, licenciado en Historia, maestro en Historia, doctor en Historia Contemporánea y otro doctorado que no tengo el dato aquí a la mano, pero bueno, Ángel Rafael Martínez Alarcón siempre ha sido una persona muy puntual en dar de sus conocimientos y tiene los elementos suficientes para la presentación de este libro. Primero le cedemos la voz, tenemos una hora para la presentación de este libro y posteriormente vamos a presentar al doctor Luis Juventino García Ruiz y ya daremos detalle también de su currículum. Por lo pronto, maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón, tiene usted la palabra. ¿Me oigo? Muy buenas tardes, estimados amigos del público que asisten a esta tarde, como hoy es traicionar en dichos eventos de presentación del libro. Quiero agradecer a la maestra Laura Bello Reyes, su directora de Educación Continua y a Distancia del Colegio de Veracruz para la realización de la presente presentación del libro. También saludo con mucho respeto al rector de dicha institución, al doctor Mijade Sánchez y acompañado por el investigador Fernando, el apellido. Por encabezar una institución de puertas abiertas a todas las corrientes ideológicas del pensamiento humano. Las instituciones de educación superior están condenadas al debate, sino al contrario, se convierten en instituciones que fomentan el fanatismo. Brevemente, quiero hacer un vistazo al año de 1923, muy movido como polémico en nuestro país. Se lanza el segundo manifiesto del estradiantismo por Emanuel Márquez Alcet y su grupo de compañeros. En el mes de marzo de 1923, se funden en la ciudad de Jalapa, la comunidad agraria y sindicatos independientes. Estos campesinos que posteriormente se van a transformar en la Confederación Nacional Campesina. En Moscú, el gobierno de Lenin agradece al gobierno de Álvaro Obregón un envío de alimentos ante una crisis humanitaria. En julio, es asesinado Francisco Villa. Eran los meses preelectorales para la sucesión presidencial de 1924 y el Centauro del Norte, en una entrevista, se inclinó en favor de Adolfo de la Huerta, quien a finales de dicho año encabeza una rebelión política militar para su candidatura en 1924. En ese agosto de ese año, el gobierno revolucionario de México firma el Tratado de Bucarelli con el gobierno de los Estados Unidos. En Veracruz gobernaba a Alberto Tejera Olivares en su primer periodo de 1920 a 1924. Un gobernante de la post-revolución que ha pasado a la historia como uno de los hombres fuertes de la revolución mexicana, sobre todo en su combate contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es secretario de Gobernación en el gobierno de Frutarco Elías Calles, es candidato presidencial en 1934 y es embajador de México en diferentes partes del mundo. En julio de 1923, decreta el nacimiento del municipio Sebastián Lerra de Tejada. Con Gustavo Vergara nos une la vocación de historiadores. Ambos egresados a la carrera de Historia de la Universidad Veracruzana en el siglo pasado, es decir, hace unos 35 o 40 años. O sea que ya estamos, ya somos parte de la historia. Hace un poco más de 25 años coincidimos como integrantes del equipo de trabajo en el proyecto de la Cuenca Baja del Papaloapa, apoyado por el CONACIC, cuando apoyaba muy bien a los proyectos de investigación, coordinado en aquellos momentos por el doctor José Velasco Toro y Guadalupe Vargas Montero, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la UE. Hoy agradezco a Gustavo la oportunidad que me da para comentar su última obra. Gustavo Vergara Ruiz, 1923, Lerro de Tejada, Veracruz, municipio, producto de la Revolución Mexicana, 1923, 2023, México, 128 páginas, con un tiraje histórico, 500 ejemplares. Ahora que hay muchas, muchas, muchas de las investigadoras tienen que editar sus propias obras porque las instituciones abocadas a editar libros, cuando se presentan libros de historia, siempre hay un pequeño problema. También agradezco la obligación de Luis Gerardo Martínez, al doctor, no sé qué hice aquí, pero el autor de la investigación, Lerro de Tejada, Veracruz, municipio, producto de la Revolución Mexicana, nació en 1963, acaba de cumplir sus primeros 60 años en estos días. Hubo mole y hubo también son jarocho. No nos invitó, saludamos al doctor Luis Montero, que también nos contamos con su participación, su asistencia. Hace sus primeros estudios en la ciudad que la vio nacer, en Cozamaloapa, Mecártelo, uno de los municipios más importantes de la cuenca baja del Papaloapa, en su parque veracruzano. Realizó su formación de la educación básica en su ciudadana acá, y en los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, se trasladó a la ciudad de Cozamaloapa, donde realizó sus estudios en la carrera de Historia, durante la edición del maestro Leandro García. Titulándose con su trabajo de investigación, un ingenio, un pueblo, Cozamaloapa, 1830-1940, tesis de iniciatura en la Facultad de Historia, en 1990. Más tarde, cursa el doctorado en Historia con la Universidad del País Vasco, misma que también cursó el doctor Luis Gerardo García Martínez. Ha sido catedrático de la Universidad Cristóbal Colombo, de la Universidad Pedagógica Veracruzano, y como también ha sido catedrático voluntario de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esta última, seguramente en título de honorario, porque no paga. Gustavo Vergara, desde sus inicios como historiador, lo vamos a encontrar participando en los rescates de los fondos de los archivos municipales del Centro del Estado de Veracruz, por el recién fundado Instituto Veracruzano de la Cultura, una iniciativa del militar Fernando Gutiérrez Barrio, que en su binomio como gobernador de Veracruz, 1986-1988, en esta misma institución se convierte en un extraordinario promotor cultural de todas las manifestaciones artísticas a lo largo y ancho del Estado de Veracruz, y en particular de la Cuenca Baja del Papaloa. Gustavo Vergara Ruiz tiene en su haber una veintena de publicaciones, tanto en obras colectivas como personales. El doctor Abel Juárez Martínez ha destacado su magnífica pluma para escribir, sobre todo en historia. Hoy, con una obra para conmemorar el centenario de la fundación del municipio del Lerro de Tejada, no es la excepción. Ha sido funcionario municipal en el ramo de la cultura, en particular como director de la Casa de Cultura y de la Ayección de Cultura del municipio del Lerro de Tejada. Ha ganado premios nacionales por su labor en el rescate y la promoción cultural. Lerro de Tejada, Veracruz, municipio producto de la Revolución Mexicana 1923-2023, es una obra que se inserta en el primer centenario de la fundación del municipio Lerro de Tejada, el pasado 5 de julio de 1923, siendo gobernador, como ya se ha dicho, Adalberto Tejera Olivares, en su primer periodo como gobernante en el Veracruz por revolucionario. Y decretó, con el decreto número 269, dar el cambio del danajar al municipio al nombre de Lerro de Tejada. En ese año de 1923, se conmemoraron el centenario de natalicio de Sebastián Lerro de Tejada y de Corral. Cabe destacar que el gobierno de aquel momento le hizo un homenaje al expresidente de México. También cabe destacar que el actual gobierno federal, estatal, municipal, por un conciano de ignorancia, no hubo ningún evento para la conmemoración del bicentenario de Sebastián Lerro de Tejada. Es más, yo le mandé en agosto del 2022 un documento al alcalde de Jalapa para comentar el Dicentenario de Sebastián Lerro de Tejada. Información que no le dio ni acuse de recibo, ni mucho menos, ningún evento se preparó para el Dicentenario de Sebastián Lerro de Tejada. Y bueno, quiero comentar que el libro está integrado por cinco capítulos, una introducción, el primer capítulo, los antecedentes culturales prehispánicos del siglo XVI al siglo XIX, el segundo capítulo, aparecen los ingenios, su desarrollo en la región, los ingenios de San Francisco, el Naranjal y San Pedro, capítulo tercero, los ingenios y sus trabajadores, capítulo cuarto, nacimiento del Naranjal, actual Lerro de Tejada, y quinto, la moralización de los ingenios, el crecimiento y el desarrollo de la población a partir de la década de los 50, anexos y biografía. Aquí está el libro, no sé, ahí arriba se puede adquirir, todavía no me han dicho el precio, para quien no quiera comprar, para también el porcentaje para la promoción, ¿no? Lerro de Tejada, Veracruz, municipio, producto de la Revolución Mexicana, 1923, es una obra que viene a sumarse a la historia de los municipios del Estado de Veracruz, desde la Constitución General de la República, donde el artículo 115 constitucional da ruta para el funcionamiento del municipio libre en nuestra nación. Son pocas las obras sobre la historia del municipio veracruzano. Cabe destacar, José Luis Melgaría Corbibanco escribió sobre el municipio en 1979, se publicó el librario municipal, una serie de monografías de los municipios de Veracruz, bajo la editorial del Partido Revolucionario Institucional. El doctor Francisco Gómez Jara, en el gobierno del maestro Patricio Chirino, quien gobernó Veracruz entre los años de 1992 a 1998, se publicó la enciclopedia municipal veracruzana, una excelente colección que daba información puntual de cada uno de los municipios de aquellos años. Sin olvidar que en la Facultad de Historia, Antropología, Economía, Geografía de nuestra Universidad Veracruzana, encontramos una serie de trabajos recepcionales con las temáticas municipales. Y bueno, en el sistema de información estadística y geográfica del estado de Veracruz, que está en internet, encontramos todas las monografías municipales. Gervana Ruiz, con la obra conmemorativa del centenario de la fundación del municipio Lerro de Tejada en 1923, nos hace un recorrido desde los tiempos prehispánicos en la región donde estuvo asentada la civilización olmeca. Durante el periodo del Virreinato de la Nueva España, la importancia sobre la zona, en la zona de la instalación de los primeros ingenios de azúcar en esta región, sin olvidar la presencia de los esclavos africanos en la Cuenca Baja de Papaloapa. En el siglo XIX, ya en el México independiente, se potenció la producción agropecuaria, tanto de la galería como el culturo de la cana. En el siglo XX, se continuó con la producción azucadera en la lucha de los obreros en los ingenios. En el rescate de la lucha, en un dicho documento, es interesante el rescate que hace de la obra y de la lucha del líder Vidal Díaz Muñoz, un cuatepecano, 1900-1983, y que, entre otras cosas, estuvo muy puntual y fue candidato a gobernador por el Partido Popular Socialista allá en los años 50. También Gustavo Vergara rescata toda la obra educativa y cultural que se tiene en su municipio en estos últimos 100 años, sin olvidar las fiestas patronales en Lerro de Tejada. Hace también un reconocimiento a los ilustres personajes que han nacido en esas tierras. Tiene un anexo de las personas destacadas del municipio. Hace un recorrido de Constantino Blanco Ruiz, Tio Costilla, Bernardina Romera de Montalvo, Juventino Muñoz, Ramón Hernández Vela, Francisco Vargas, Rosito Oliva, Esveria Vargas, Zamudio, Quirino Montalvo Corro, Eustorgio Yepes Uscanga, Alfredo Gutiérrez Silva, Juan Romero Vela, Roseldo Barrera Lázaro, por citar algunos. Yo me queda más que invitarlos a propios y extraños a esta obra que hoy se presenta. Y también quiero agradecer a Gustavo que en la biografía de Sebastián Lerro de Tejada le pone el apellido materno. A Sebastián Lerro de Tejada todo el mundo le quita el apellido paterno. Él es Sebastián Lerro de Tejada y del Corral. Su abuelo fue intendente y toda esta. Pues muchísimas gracias y que tengan la oportunidad de activir y disfrutar esta obra que viene de regresar a la bibliografía veracruzana. Muchísimas gracias, doctora Antioquia Martínez Salarco. Ahora damos la palabra al doctor Luis Juventino García Ruiz, quien es estado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Obtuvo su grado de maestro y doctor en el Colegio de Michoacán y actualmente es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, Luis Juventino. Adelante, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí un gusto estar presente en este lanzamiento del libro de Gustavo Vergara y antes de seguir pues agradezco también al Colegio de la Cruz por albergar esta importante actividad académica y de divulgación. También pues la invitación del Colegio Ángel Rafael Martínez Salarcon, también de Luis Gerardo, la moderación. Y desde luego el autor Gustavo Vergara también por pues tener la deferencia que para mí es un honor, un privilegio que pues me haya invitado a participar en esta actividad. Lo cual bueno pues me dio mucho gusto y sin pensarlo pues acepté, pues conozco, tal vez no con el tiempo que ya Rafa tiene de interactuar con Gustavo, pero sí el tiempo que ya se extiende casi una década que llevo de conocer a Gustavo. Pues he aprendido mucho de él, han sido quizás no muchos los encuentros, pero sí muchos cantivos de bastante aprendizaje, de un historiador en toda la extensión de la palabra y si algo de él pues he aprendido además de su sencillez, su rigor académico, es también saber que el historiador pues siempre debe estar conectado con su calidad, que debe andar, debe interactuar, que no se debe apartar del mundo, de la sociedad en la cual se desenvuelve y debe tener esa sensibilidad para identificar, explicar, señalar los problemas que la sociedad enfrenta y bueno también que como senadores pues hay un compromiso y como aquí Gustavo quizás empiezo con lo último, donde él pues señala en su obra, más allá y que bueno, aprovechando que se cumplen 100 años de la fundación del municipio de Lerdo, pues también hay un interés, la importancia de que obras como las que nos presenta Gustavo Edgada pues también buscan de alguna manera reconstituir o generar comunidad, recuperar aquellos rasgos identitarios que pues han caracterizado a estas sociedades locales y que pues han sido un componente fundamental en la construcción de ese pasado que hoy llamamos historia. Y en ese sentido pues es una obra que a mí en lo personal la disfruté, me gustó mucho en versión digital, justamente pues no desperdicié el tiempo de estar ojeándola y bueno, la leeré de nuevo. Y bueno, tengo unas notas pero bueno, quizás se gustaría ir señalando, rescatando algunos de los aspectos más relevantes que poseeo de este trabajo, que si bien es, pensaba yo, es un aporte significativo en tanto que también viene a llenar un vacío que tenemos en general en Veracruz, en el país, que es escribir las historias municipales, las historias locales, ¿no? Más allá tal vez de las principales ciudades, capitales, y hablo capitales en un sentido genérico, amplio, Jalapa, Veracruz, Colombo, Orizaba, donde tenemos más o menos historias bien elaboradas pero fuera de esos espacios, pues tal vez aproximaciones regionales, pero no hemos tenido, no nos logramos todavía por escribir esas historias locales centradas en el territorio municipal y sobre todo tal vez de municipios que pues no son centrales, ¿no? Sino que están, no me gusta la palabra periferia, tal vez de los márgenes, de relativamente reciente creación también, pero que Gustavo a través de un trabajo riguroso de consulta de fuentes, de entrevistas, del conocimiento de la gente, del espacio, de la literatura sobre el tema y de andar, subir, bajar la región, pues logra tener una imagen donde nos presenta pues esta historia de largo aliento, ¿no? Que es muy importante porque pues si bien el motivo son los cien años, pero también Gustavo nos demuestra, ¿no? Hay una historia, si lo vemos, para atrás, ¿no? Que hay que ir rastreando desde por lo menos los tiempos coloniales, donde va emergiendo una región que se configura pues a partir de la actividad ganadera principalmente, posiblemente de la producción algodonera, de la producción de carne y de azúcar y de la presencia de actividades protoindustriales como son la presencia de trapiches, la fundación de ingenios, que todo este dinamismo económico productivo pues nos da lugar a la configuración de una sociedad diversa, plural, ¿no? Y por lo tanto, mestiza como es lo que nos demuestra Gustavo Berrara en estas páginas. Y es ahí, ¿no? Donde vamos rastreando, donde Gustavo nos demuestra que la historia no comienza con el decreto oficial, ¿no? Con el decreto oficial ya es la consumación de todo un proceso de larga duración que desemboca en 1923 cuando el Congreso pues se otorga la categoría de municipio a Lergo, antes el Naranjal y antes parte de Santa Barranca y a su tiempo anteriormente parte de la Notalpa, ¿no? Es como un proceso que si lo vemos, vamos viendo de atrás para adelante, pues es, y nos puede sonar parecido familiar porque pues nos narra también esa historia de cómo el territorio se va fraccionando, se va dividiendo, ¿no? Que llega el tiempo en que es una demanda legítima de las sociedades, pues contar con sus propios gobiernos porque han alcanzado la madurez, la capacidad productiva, la solvencia económica, número de habitantes para poder, pues, en sus propios gobiernos y acceder a esos beneficios, ¿no? Y eso es lo que en una primera parte de la obra, pues Gustavo Vergara nos va, nos demuestra, ¿no? Otro componente importante que, bueno, Rafa lo venía señalando en la estructura de la obra y que también es una parte muy sustantiva y que denota el conocimiento también, porque hay que señalarlo, ¿no? Yo pienso que si alguien conoce sobre la revolución a propósito del tema que también aquí nos congrega, es Gustavo, ¿no? El proceso revolucionario en la cuenca del Papalapa y del sur de nuestro estado, ¿no? Y aquí se encadena, ¿no? Digamos, está muy relacionado porque no se puede entender la revolución y las transformaciones que este movimiento produjo en la región y en el país si no comprendemos por lo menos el periodo previo, ¿no? Que nosotros llamamos orfiriato, ¿no? Una etapa en la que observamos un despegue de la actividad azucarera en la región, ¿no? Y para ello, precisamente, va tomando importancia ese espacio municipal anteriormente en Naranjal, después de Nierlo, con la presencia de dos ingenios con historias, contradictorias diferentes, ¿no? Uno, el de Naranjal, precisamente, San Francisco Naranjal, un ingenio, pues, más poderoso, ¿no? Más grande, con mayor tecnificación, otro más modesto, como era el de San Pedro. Pero aquí lo importante es, elementos que Gustavo nos pone, nos subraya, ¿no? El trabajo es un elemento muy importante, las fluctuaciones en cuanto a los ciclos que generan los ciclos productivos, es decir, la demanda exterior, como, pues, también propicia que haya una mayor intensidad en los ritmos de cosecha, procesamiento de la caña de azúcar y, bueno, también una contracción de esta demanda en el exterior, pues, provoca, pues, también un declive y esto, como Gustavo nos demuestra, tiene consecuencias locales, consecuencias nacionales, que precisamente se encadenan con la lucha revolucionaria, ¿no? Y lo que este movimiento, pues, va a propiciar a nivel regional, ¿no? Es lo que, pues, también observamos, ¿no? La demanda de los trabajadores por obtener mejores condiciones laborales, también se engarza con una agenda de reforma agraria, que, bueno, también visibiliza la necesidad que tenían los habitantes de acceder a la propiedad de la tierra, además, pues, de mejores condiciones, en suma, en toda esta cadena productiva del azúcar. Me gustó mucho, y que también vale la pena, les recomiendo, es ver que, pues, la obra de Gustavo también nos permite, nos hace, pues, repensar, ¿no? Estas narrativas oficiales que se nos han, con las que nosotros, pues, nos hemos formado, lo hemos aprendido, y es donde vemos que también la prosperidad de la región, su auge, su carrero, pues, también se debe a la llegada de migración, ¿no? O sea, no solamente es, bueno, la importancia de nutrirse de personas de diferentes procedencias, vemos gente que llega de Oaxaca, que llega de Puebla, que llega incluso de Michoacán, pero también cubanos, ¿no? Que es importante, que es Gustavo, a través de esa narrativa ágil, este, muy amena, no desatiende esta conexión que las historias tienen con los acontecimientos globales, ¿no? Y de no haber habido relación cubana, y todo este movimiento que sacude la ilusión de Cuba, pues, tal vez no hubieran llegado esta cantidad de cubanos que se van a insertar en la protección azucarera, y que, o sea, Gustavo nos señala, ¿no? Para la época, principios del siglo XX, y es algo que yo no sabía, me sorprendió, como el, pues, el espacio que hoy conocemos bien durante el tiempo de Naranjal, pues, era el lugar con mayor concentración de cubanos en Veracruz. Bueno, pues, un dato que es, pues, revelador, porque, pues, si no se muestra que, pues, también la vocación de regiones como el Papaloapan, y estos espacios, como tierras receptoras, ¿no? Y es ahí donde, por eso, me parece muy pertinente el llamado de Gustavo a recuperar, ¿no? Estos, todos estos hechos, decisiones, acciones que han moldeado la identidad, que han construido la historia de este lugar, y esta variedad de gente que, pues, han construido la región, ¿no? Es, Rafa, pues, lo ha señalado también, ¿no? Es, eh, Gustavo, pues, nos aporta, eh, también datos muy valiosos sobre el desarrollo social, económico, en cuanto a infraestructura, eh, de nerdo, a partir de que obtiene el reconocimiento de la cabecera, vinculado siempre al auge, a la suerte de los ingenios, en momentos ciclos de auge, ciclos de declive, pero, bueno, eh, finalmente, pues, ahí está, ¿no? Eh, apertura de escuelas, eh, vías de comunicación, carreteras, es decir, cómo la modernidad va llegando también a estos lugares, y la modernidad, pues, también, ¿no? Que hay beneficios, pero al mismo tiempo, pues, también hay cambios que nos dejan pensando, ¿no? Realmente, ¿qué tan, qué tanto para bien habrán resultado? Que es lo que nos deja, menos en lo personal, para mí, con estas inquietudes, porque, pues, en esta modernización acelerada que, este, Gustavo, pues, nos presenta, pues, vemos también cómo suceden en las sociedades locales, pues, hay elementos culturales, elementos identitarios que se afirman, pero otros que, bueno, se van diluyendo en esta avalancha modernizadora, ¿no? Y es ahí donde, pues, vale la pena esta recuperación que Gustavo hace de nombres de personas destacadas, que ya, pues, Rafa lo señalaba, como el famoso Tío Costilla, Juventino Muñoz, Ramón Hernández Veda, Francisco Vargas, ¿qué es esto? Es otra asignatura que Gustavo nos abre brecha y que nos deja de tarea, ¿no? Las biografías también de la gente, de la gente de aquí, de la gente de las localidades, de aquellos que trabajaban, que se esforzaban, que tenían problemas, que también, pues, tenían simpatías, que son los que, pues, realmente, ¿no? Y, pues, construyen esas historias a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo les recomiendo ampliamente esta obra para el público, porque, pues, conocemos un poco más sobre la historia de Veracruz, particularmente la historia del Lerdo, de la Cuenca, del Tapalopá, como estudiantes de historia, pues, también, metodológicamente nos ayuda a orientarnos en cómo hacer una buena historia local, una historia ligera, pero al mismo tiempo rigurosa y profunda, una historia, pues, que también nos edifica y también nos motiva, ¿no? Y con esto es cerrado, ¿no? Porque al leer, pues, también, digamos, todos, yo creo que de alguna forma tenemos las inquietudes de escribir alguna microhistoria de nuestros lugares de origen, de nuestros municipios, aquellos por donde pasamos, ¿no? Pero igual, yo, pues, trato ahí en algún momento, uno de mis planes de vida es escribir una historia del municipio donde soy, Villano Zapata, y, realmente, pues, es, digo, bueno, pues, se ve fácil, ¿no? O bien, en cuanto vemos el trabajo terminado, ¿no? Pero realmente es todo el esfuerzo que hay que, pues, si lo notan cuando lo vean, verán que, pues, al final disfruta de una reflexión larga, ¿no? Que como Gustavo Zapata nos señalaba, ¿no? Ha sido de andar, de conversar, de leer, de convivir con la gente, avances, pausas, pero que, bueno, es satisfactorio cuando está aquí leerla y disfrutarla, entonces, pues, les recomiendo que adquieran el IDGOS, en la región del precio, pues, seguro, estoy seguro que es muy accesible, entonces, sí, además, comisión. Y, bueno, pues, nuevamente agradezco a todos ustedes su atención y, nuevamente, a Gustavo y a los organizadores por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Clementín, por tu participación. Y, bueno, ojalá en su momento también la biblioteca con estos nuevos aires, que tiene una biblioteca muy interesante, muy actualizada del Colegio de Veracruz, pueda tener también algunos ejemplares de este libro, que sea el más nuevo que haya adquirido la biblioteca del Colegio de Veracruz. Quiero hacer un paréntesis porque di la bienvenida a nuestros amigos en redes sociales y si el rector me lo autoriza, bueno, tenemos público aquí en el auditorio y eso es también bastante, bastante agradable. Y sería como muy difícil nombrarlos y demás, pero quiero hacer una mención especial. Hay una persona aquí, por eso dije entre paréntesis, que ha sido una mujer importantísima en el estado de Veracruz, promotora, divulgadora de la ciencia y que está con nosotros el día de hoy. Me dio mucho gusto verla en la entrada, Liliana Calatayud. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muy amable. Gracias. Y muy bien, continuamos y bueno, pues también para nosotros un honor, como decía Luis Juventino, tener aquí al autor de este libro y que bueno, escuchar palabras de él, que ya me imagino la emoción, si nosotros nos emocionamos de tener un libro nuevo en nuestras manos. Ojalá, ojalá lo puedan comprar y es en serio invertirle a la cultura, a la historia, es importantísimo la lectura. Y este, bueno, Gustavo Vergara Ruiz es historiador, promotor cultural, archivista, como historiadora ha redactado diversos libros que exploran temas variados que van desde la Revolución Mexicana, los ejidos y los sistemas agrarios. Entonces, doy el uso de la voz al maestro Gustavo Vergara Ruiz. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Hago algunas anotaciones por el simple hecho de que ya se empiezan a olvidar las cosas y no quiero olvidar algunas cosas porque es un acto responsable. En primer lugar, agradecer a la institución que nos brinda el espacio, el Colegio de Veracruz. Gracias, muy amable, especialmente al señor rector que está presente, a todos los compañeros que hacen posible esta presentación, tanto ahora sí de viva voz como de manera electrónica por allá. Y también agradecer mucho a los comentaristas, a Ángel, que promovió, propuso inicialmente hacer la presentación aquí. Y desde luego a Luis Juventino, un joven historiador que tiene ya un trabajo, una trayectoria muy significativa en la Universidad Veracruz. Yo quisiera decirle muchas cosas, pero también voy a respetar un poco el tiempo y trataré de decir algunas cosas asociadas con el libro. Y bueno, ayer rápidamente por la noche, guardando unas cosas, guardé cuatro libros, los cuatro últimos libros que he sacado sobre míos propios, sobre la cuenca de Papalopan, más o menos hay como unas 600 páginas aquí. Y que tiene que ver obviamente con el libro que se presenta, el de Lerdo de Tejada. Y para lograr esto, independientemente de historiador, le he aplicado mucho la cuestión del promotor cultural que dice, chamaco, me gustaba eso, pero yo no sabía qué era eso. Le entendí, aprendí, qué sé yo, hace más o menos, un poquito más de 37 años. Y aquí Horacio Guadarrama, que coincidimos el mismo día, a la entrada ahí al Visito Veracruzano a la Cultura, con Hidro Rodríguez Frampolini, entendí realmente que era la promoción cultural. Así vayanle sacando cuentas de cuánto tiene Horacio, más o menos. De años, digo, de años. En ese sentido, digo esto porque para lograr la edición de este libro, que incluso hay otro libro que les voy a comentar así rápidamente, que no se va a presentar, tuve que hacer una estrategia. Obviamente como historiador, investigando y redactar el texto, y tenerlo preparado, irlo calentando, como dicen, y esperando, pero sobre todo, después de la negativa de las autoridades municipales en turno, desde el año pasado, hablé con un grupo de lardenses, la mayoría que habitan allá, otros que aunque no habitan allá, apoyaron, y brindaron el apoyo económico, no voy a decir las cantidades porque no importan, y voy a mencionarlos, porque yo les prometí que en cada presentación, que por cierto es la segunda presentación, la primera que se hizo en Lergo de Tejada el pasado 21 de julio, que estuvo todo un éxito, no tan solo por la gente que llegó, sino por la participación, desde luego aquí también, no estoy diciendo que no está mal, muy bien el público a las 12 del día, y en Jalapa, y en vacaciones, pues entiendo todo esto, pero mencionan las personas, Flor María de Jesús Sosamudio, Sandra Luz Blanco González, Gustavo Torres Ramón, Humberto Diego Almaraz, Delia González Cobos, Eduardo García Delgado, Arturo Delgado Díaz, Alberto Sosa Hernández, Pedro García Valerio, Ricardo Rodríguez Nájera, Salvador Cortés Sosa, Mario Robles Aguirre, Carlos Martínez Uno, Mario Terán Mendiola, Armando Néstor Cruz Delgado, Gustavo Vergara Corzo, José Hernández Pérez, Genovevo Zapop Zapop, Hipólito Bravo Reyes, esas personas, fueron las que colaboraron, para poder editar, el libro, del libro de Tejada, que hoy presentamos, que también quiero decirles, que es la segunda presentación, pero tenemos, programado de aquí al mes de octubre, al ser al menos unas 15 presentaciones, ya tenemos confirmado, para el 17, Cosa Maloapa, en el 18 en Veracruz, Cosa Maloapa en la Casa de la Cultura, Veracruz en Mar Adentro, en Casa Naranja, el 19 de agosto, en Tierra Blanca, el 25 va a ser en Córdoba, falta que aquí Horacio nos confirme, si es en Casa Baltazar, o en el parque, no sé dónde vaya a ser, y así nos vamos a ir, en septiembre voy a regresar, a las escuelas de Lerdo, porque bueno, yo como puedo estar, en una institución académica, como esta, o en la Casa de Cultura, en un museo, regreso a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, a los bachilleratos, a trabajar con los chamacos, sí, a decirle, en ese sentido, o sea, al Lerdo de Tejada, voy a ser en Urizabra, en Ciudad Mendoza, en Acayuca, en Inacitlán, en Coaxacualcos, en la parte de Oaxaca, ya tenemos también, platicado con la Universidad del Papaluapa, en Calvete Ustepe, como en, como en Loma Bonita, estamos en plática con Villahermosa, en ese sentido, posiblemente estaremos en Poza Rica, y también en Álamo, hasta donde alcancen los libros, en pocas palabras, ¿no? Iba a decir, ese es puro choro, ese no logra eso, es nada más para patallarlo, no, afortunadamente, después de 40 años, tengo muchos amigos, en todas partes, y es cuestión, de nada más, hacer una señal por ahí, una llamada, qué sé yo, y sin duda responde, ¿no? Ejemplo aquí, en ese espacio, en Jalapa, ¿no? Y, este, y eso es lo importante. Antes de hablar del libro de Lerdo, les decía que, salió otro texto que no se ha presentado, se va a presentar hasta septiembre, octubre, se llama Elegido Tlacojalpa, y Fidel Perito Estrada, una estampa del agravismo veracruzano, y lo cito, porque además de ser un abono, a la historia de la cuenca, Baja de Papaloapa, este, es un hecho también muy interesante, porque, quien apoya la investigación, económicamente, y hace la edición, es un familiar, un bisnieto, de este líder agrario, de Fidel Perito Estrada. Recuerdo bien, que hace año y medio, me pidió, que, si, iba a su casa, allá a Tlacojalpa, quiso platicar conmigo, dice, tengo mucho tiempo, de que quiero hacer un libro, yo lo apoyo, y lo más importante, que nunca me dijo, oiga, tiene que poner esto, o póngale tal foto, o nada, pues, él siempre respetó, el trabajo histórico, y eso es muy importante, y también va a ser, la misma mecánica, de difusión del texto, o sea, hay que poner el huevo, y hay que cacarearlo, se va a presentar, primeramente, Tlacojalpa, y después nos vamos, a todos los lugares, y es más, ahí en Tlacojalpa, todos están invitados, yo les paso copia, porque el señor, quiere hacer una super fiesta, en ese sentido, regresando al libro, de, que se presenta hoy, Horacio Guadarrama, se ha de acordar bien, de este libro, que se publicó, en esa famosa comisión, del, Bicentenario, Centenario, de la Independencia, Revolución, Rósula, de la Revolución Mexicana, en el Papalapán, Veracruzano, y ahí, sostuve, que además, de los aportes, de la Revolución Mexicana, en la Cuenca Baja, del Papaloapa, la parte veracruzana, por la parte agraria, y la parte sindical, también hubo, la conformación, de tres municipios, en 1915, por motivos, muy específicos, Tierra Blanca, 1923, por otros motivos, muy específicos, que se narran, en este libro, de Lerdo, Lerdo de Tejada, y en 1931, que ya está muy próximo, a ver quién se avienta eso, Ángel de Recabal. La Revolución dejó, entre otras cosas, tres municipios, que no fueron los únicos, en el estado de Veracruz, y obviamente, el país, pero bueno, ahí, en la Cuenca Baja, del Papaloapa, en ese sentido, arrojó. Y de ahí, nació la idea, de ir trabajando, un texto, y en consecuencia, un libro, como el que hoy presentamos, Lerdo de Tejada, Veracruz, producto, es un municipio, producto de la Revolución Mexicana, porque todos estamos acostumbrados, ah, no, 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 cómo va a ser producto de la Revolución Mexicana, si ahí no anduvo Pancho Villa, ni Zapata, ni Cárdenas, ni mucho menos, Obregón, ni Calles, ni Madero, ni Carranza, qué sé yo, no, espérate, espérate, la Revolución no son tropadas, ni balazos, tan solo, fue, fue una serie de manifestaciones, agrarias, equidades, luchas políticas, muy propias de los lugares. Y bueno, como ya lo mencionaba Ángel, y también Luis, en sus intervenciones, se va abonando de cómo, se dan las condiciones para la conformación de este municipio, hay que recordar que en el 23, por vez primera, era gobernador del Estado de Alberto Tejeda, Ángel mencionó una serie de acontecimientos que se dieron a nivel nacional, importantísimos, y bueno, había una demanda desde tiempos del porfiriato, ¿no? Como en muchos otros municipios, y en la coyuntura del proceso de la Revolución Mexicana, se van aflojando las posibilidades para la conformación de los municipios, entre ellos en el Ergo de Tejada. El texto, este, está pensado, si bien en la parte académica, también pensado para el común de la gente, especialmente la gente del Ergo de Tejada, y de manera mucho más especial, son niños y jóvenes. Entonces, en primer lugar, está dividido en dos partes, la parte, vamos a ver, la más histórica, la de más rigor histórico, que está dividido, ya se mencionaba en cinco capítulos, y después, una serie de apartados, que tienen que ver con la historia y la cultura, especialmente del Ergo de Tejada, ¿no? y ahí viene dado a cuenta lo que he comentado hace un momento, ese vínculo entre el historiador y el promotor cultural, bajo la premisa de que todo pueblo tiene historia y cultura, igual, en consecuencia, al Ergo de Tejada, tiene una historia y una cultura que hay que conocer, y la historia, aquí hay muchos compañeros historiadores, no es tan solo pasado, es presente y futuro, y aquí lo importante de la urgencia, vamos a llamarle así, de sacar este libro y de promoverlo, es actualmente, en unos tiempos tan complejos, especialmente, seguramente muchos, si no es que todos lo saben, del Ergo de Tejada, el presidente electo en la cárcel, el presidente anterior en la cárcel, un desorden administrativo, la oposición del pueblo, por ahí se mencionaba de que no hubo festejos del centenario, eso es una historia muy larga, que yo quisiera platicarle, pero me voy a comer mucho tiempo, pero bueno, por eso la urgencia también, de sacar el libro, y decirle a la gente, sobre todo del Ergo, y yo le prometí a toda la gente, especialmente a mis hijos, que yo iba a hablar bien del Ergo, durante mucho tiempo, y yo quise, hace muchos años, que mis tres hijos, a los cuales yo les dedico este libro, a Gustavo, a Virginia, a Carla Margarita, dice así, a través de este texto, le regalo lo más hermoso de la vida, las historias de su patria chica, yo quise, y voy a difundir el trabajo, que se hable bien del pueblo, y cuando se hable bien del pueblo, eso no se contradice con, que hice una historia de los buenos contra los malos, sino, una historia de carne y hueso, que como diría Luis González, es falso, que las mentiras piadosas, hacen mejores ciudadanos, a la gente hay que hablarle con la verdad, y a la gente, desde esa perspectiva, tiene que forjarse un criterio, y esa es la intención del texto, que hoy presentamos. La intención del libro, que si cumple, todos los requisitos del libro, y todo, en inicio, era un poquito más, vamos a llamarle así, grande, y acorde a este centenario, pero desgraciadamente, no hubo el apoyo institucional, y como ya lo mencioné, con el apoyo de la gente, se pudo lograr la edición del texto, y ahora el compromiso es su difusión, en ese sentido. También quiero aprovechar, por ahí, desde hace algunos años, y ya me han comentado varios compañeros, oye, ¿por qué haces esto? Te roban la información, te roban las fotos, te roban los mapas, te roban todo, y después aparecen ellos, bueno, no hay problema, que si sea el niño de la primaria, o el investigador X, no hay problema, que lo hagan. Cuento con dos páginas, en Facebook, una, la más importante para la cuenca, que es Miradas Históricas, sin olvidar, Cultural Minatitlán, que ahí estoy escribiendo permanentemente, porque bueno, dije, bueno, además de escribir libros, o que luego se convierte en un asunto muy complicado, económicamente, editar, tenemos que difundir. Entonces, por ahí los invito, a que ya muchos de ellos, de ustedes saben de la página, pero pues a consultarla, desde esa perspectiva. Me da mucho gusto, que haya caras aquí conocidas, algunos vinculados a la historia, ¿no? Horacio, por ejemplo, la representación de Córdoba, no podía fallar, allá Luis Montero, también amigo historiador, Córdoba, Tabasco, no sé, que me diga, Sandra, de Ciudad Mendoza, la maestra, el maestro, Rafael Reyes Álvarez, de Minatitlán, mis paisanos, mi paisano, Daniel López, por allá al fondo, Silvia Mérido, representado también, qué sé yo, me da mucho gusto, y pues, yo les podía decir muchas cosas, pero quizás, si hay un chance, si la gente quiere preguntar, comentar algo, pues adelante mejor. Esa es la intención del libro, difundirlo, que se hable bien, en el sentido de leerlo, que es un pueblo que tiene historia, y tiene cultura, como cualquier otro, y que, pues, es un referente, para la cuenca baja del Papaloapan, sobre todo, como decía aquel amigo, suizo, Rodolfo, Rodolfo, Wilber, este, la cuenca, inferior del Papaloapan, así que, les cedo la palabra, y gracias, señora Cuenta, al colegio, por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, Gergara Ruiz, y muchísimas felicidades, ojalá, este ejercicio, que está haciendo, varios, lo, lo tomemos en cuenta, de diferentes generaciones, que cuando sale un libro, que no se quede ahí, en, en las cajas, o en las oficinas, sino que salga, y eso de las 15 presentaciones, en verdad, es la mejor promoción, que se puede hacer. Bueno, pues damos el uso, de la palabra, a alguien, si quiere participar, nomás nos dice su nombre, y su intervención, por favor. Muchas gracias, su servidor, licenciado Juan Montané, expresidente municipal, de Santa Barranca. Muchas gracias, maestro Gustavo, yo no lo conocía, precisamente, hace unos días, seguí la presentación, en Lerdo de Tejada, que se presentó, por ahí usted, me dio muchísimo gusto, este, por ahí, el libro, está a disposición, creo, con Sandra Blanco, y le dije, apártenme uno, porque me interesa, yo, la verdad, que he sido seguidor de usted, desde que, desde que escribió el libro, allá en Santa Barranca, de la historia de Santa Barranca, y bueno, pues me da mucho gusto, saber que, aunque no es usted originario de Lerdo, sé que es de Cozamaluapa, está preocupado, por la historia de Lerdo de Tejada, Lerdo de Tejada, pues como todo mundo lo sabe, es un pueblo, que inicia como Naranjal, pero bueno, sus orígenes son de Santa Barranca, fue congregación de Santa Barranca, y posteriormente, ya en 1923, como usted muy bien lo señala, ya siendo gobernadora de Alberto Tejeda, es cuando deciden, que Lerdo de Tejada, inicie ya como municipio libre, le felicito, me da mucho gusto, toda esa presentación, de que va a ser, pero también me da mucho gusto, muchos amigos míos, que cooperaron, para que se pudieran entrar en ello, felicidades, y adelante. Bien, ¿alguien más, por allá? Adelante, por favor, ¿qué tal, Juan de la Torre? Yo llegué a vivir, primero quiero agradecerle, la invitación que me hizo Héctor Campos, que es de Santiago, y somos amigos, yo crecí en Lerdo de Tejada, llegué a los 11 años, hace 51 años, estamos hablando de las 72, fue una, yo venía de Jalisco, de toda esa inmigración, de personas que atendían a la industria azucarera, y que ves cómo se intercalan todos, en este texto, todas las comunidades, en las sociedades, desde la tecnología, desde la tecnología, desde las, me tocó ver, por ejemplo, pues este mestizaje, que se vuelve, uno también, es ese tipo de interrelaciones, que se generan afectivas, emotivas, me toca conocer, muy amigo, del hijo de Constantino Blanco, de los hijos de Constantino Blanco, de Tío Costilla, y yo lo conocí como Costilla, y, era divertidísimo, convivir con esa familia, y la gente de Lerdo de Jalberén, especialmente, a mí, me hizo muy feliz, llegar a, porque yo venía de Jalisco, medio bronco todavía, y me encuentro con una gente, que no tiene pelos en la lengua, para decir nada, que lo dice con una, con una familia, con una amistad, y además, con unos calos tan ricos, y la verdad, creo que los vamos a encontrar en ese amigo, gracias. Muchísimas gracias. Acá el maestro Fernando, también, va a, a participar, le, le agradecemos, eh, mucho. Gracias, muchas gracias, por su presentación, muy interesante. Bueno, eh, veo que, la microhistoria es, puede ser muy interesante, sobre todo, para los vocales, a los que, viven ahí, y, que puede desarrollar mucho, sin embargo, veo una, limitación, en esta, concepción de la microhistoria, porque, precisamente, estamos hablando de la cuenca, de Papaloapan, bajo Papaloapan, eh, esta, me imagino, que con los libros, que usted ha, escrito, tiene mayor información, lo que, eh, creo que es más interesante, desde el punto de vista histórico, pero no nada más histórico, ahorita me refiero, es una relación general, precisamente, podría ser, en este caso, de la cuenca del Papaloapan, que tiene una microhistoria, más, más, más grande, y que le da un significado diferente, a, a, a estos hechos locales, que deben de ser unidos, a través de una interpretación, y esta interpretación, ¿cuál es? pues es la interpretación política, necesariamente, porque si no, eh, nos cortamos, en muchas fases, que no, pierden sentido, ¿no? Pueden ser muy interesantes, repito, desde manera, local, vistas con un, microscopio incluso, pero, lo importante, desde, eh, el punto de vista económico, y geográfico, como es, la historia de los anales, es una, interpretación, que una, varias partes, y que, precisamente, explique, por qué no, no se mantiene unido, esto, sino al revés, se está, se está, eh, dividiendo, y el caso de, de la, de la cuestión municipal, a mí me, me llama mucho la atención, porque, vemos 212 municipios, en Veracruz, 550 y tantos, en Oaxaca, lo cual es, es una barbaridad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, porque, no hay una unificación, de criterios, sino al revés, una serie de peleas internas, que lo que hacen, es una división constante, esa es una reflexión, más que una pregunta, pero, este, le agradecería que lo, que lo, reflexionar, gracias. Muy bien, alguien, alguien, alguien más, de una vez, o, sí, bueno, bueno, agradezco el comentario, del señor Montané, de Santa Barranca, también, del compañero, que, pues, son tantos los temas, de Lerdo, especialmente, de la gente, de Costilla, me decía Bernardo García, hace tiempo, dice, cabrón, te envidio, dice, porque tú tuviste la oportunidad, de convivir varios años, con Costilla, hubiera sido a todo, ya sea el consejero, San Bernardo, conviví con ese señor, y digo, sí, adelante, yo conviví, en ese sentido, en particular, el comentario, que hace el maestro, muy pertinente, yo, solamente, quiero mencionarle, que, esto es parte, de todo un proyecto, obviamente, individual, pero, al mismo tiempo, que ha pertenecido, en su momento, en un momento determinado, 25 para 30 años atrás, cuando José Velasco Toro, principalmente, y otros maestros, coordinaron el proyecto, que se llamó, prácticamente, proyecto Papaloapan, que ahí surgieron, muchos libros, individuales, colectivos, testes de licenciaturas, maestrías, doctorados, no tan solo, en historia, en arqueología, en antropología social, y, me acuerdo mucho, este libro, de Padre Río, de Madre Mar, que son dos tomos, que ahí participaron, biólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, pitos y flautas, no sé cuántas cosas más, en ese sentido, y bueno, una de las intenciones, es como el de ira, el de lo general, que ya lo vivimos en parte, y me acuerdo que el Pepe, este, nos hacía seminario, invitaba a gente, sobre todo aquí en Galapa, para las cuestiones duras, y lo que sea, sobre la cuenca del Papaloapan, y en particular, la cuenca baja veracruzana, que era la que nosotros trabajábamos, en ese sentido, pero también ahora, como que, han quedado, o quedaron esas necesidades, de abonar trabajos, lugares muy específicos, y bueno, aquí viene un caso, por ejemplo, el año pasado, estuve trabajando, en Acula, tuve, me pasé, este, un buen rato por allá, el último, me faltó que me consiguiera una mujer, pero lo demás, andaba seguido por allá, y sacamos un libro de Acula, que es un pueblo, muy interesante, que es la frontera, que incluso el texto, le puse la frontera histórica, que todavía no se publica, es un texto, como de 200 páginas, que arrancamos, desde tiempos arqueológicos, hasta el presente, porque hay una de las cosas, me acuerdo bien, que en el libro, de Padre Río y Madre, de introducción, y también lo hemos, Pepe lo manejó ahí, y lo hemos manejado también, en los textos, aquí en la página de Facebook, de Miradas Históricas, que en los pueblos de la Cuenca, se habla de que están unificados, pero a la hora de cerrar fila, espérate, espérate, aguanta que va tu agua, tú eres de Acula, yo soy de Matlahuaca, tú eres de Alvarado, de Tlacotalpa, tú eres de Lerdo, tú eres de Santa Barranca, tú eres de Cozabalapa, de Otatitlán, Playa Vicente, y ahí, entonces, es bien interesante eso, y todo ese rollo, hace rato, Ángel decía, no, que aquí Gustavo, el que controla todo, hay una cuenca, que es el cacique, bueno, esa es tu construcción, yo no me siento cacique, es como de Jarocho, yo todavía en Acuca no he conocido, a dos que se digan Jarocho, los Jarochos, es la construcción de ustedes, los de fuera, así, es fácil, entonces, esto, este Merequetengue, entre la historia, y otros temas, es muy apasionante, creo que, hay historiadores, allá por allá también, no me dejaron, nunca me van a dejar mentir, de que siempre uno, como en la rueda, uno apuesta en un trabajo de investigación, pero siempre con la idea, o la cuestión, de que quedan cosas pendientes, sí, hay que tener una visión, hay que seguir trabajando, en visiones generales, por ejemplo, algo, quedaron varios temas pendientes, en aquel proyecto, de los noventas, principios de este siglo, y yo me he abocado, más bien a trabajar, les quiero decir, como adelanto, de que, este, para el próximo año, voy a publicar dos textos, tres textos, porque, a mí, tengo un problema existencial, no fácilmente puedo llegar a mi rancho, porque andan enojados, porque publico de otros lugares, no publico de Cozamaluapa, entonces, ya va a salir, el texto de Cozamaluapa, en el siglo XIX y XX, y también, el libro de los españoles, en el cantón de Cozamaluapa, y otra, de las inundaciones, que yo le digo, las aguas, así le decimos por allá, ya vienen las aguas, como ahorita, y, este, son muchos los temas, y hay que reflexionar, pensar, sí, me parece, repito, muy pertinente, su comentario, pero estamos pensando, en ese, en eso, en eso tan amplio, y en eso tan pequeño, así como que, un acordeón, en muchas ocasiones. Por allá había, otras preguntas, sí, sí, adelante. ¿Usted está bien? Así que. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todos, quiero felicitar, al doctor Gustavo, Gubergar, agradecer, este hermoso espacio, del colegio, de Veracruz, yo no soy, este, importante, solo soy, una persona, que, me, congratulo, de conocer, los orígenes, de mis raíces, porque, aunque no nací en Ledo de Tejada, mi abuelo, estuvo ahí, yo soy también, parte de la historia, como acaban de decir, algunos de mis compañeros, mi formación, no es historiadora, yo fui, bióloga, egresada, de la Universidad Veracruz, agradecer, 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 a mi mamá, haber estado allí, pero admiro, tremendamente, el esfuerzo, de un historiador, porque requiere, de una, excelente memoria, de un, acucioso, trabajo, de investigación, lo cual, es, digno, de dar las gracias, nuevamente, mi nombre, Mierna, del Carmen Zamorano, y mi abuelo, yo soy parte de la historia, de Domingo Zamorano, y gracias. Muy bien, muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, también maestro, allá atrás, adelante. Sí, buenas tardes, Humberto Diego, en más, espero que, me recuerde, de lo que quería decir, porque, este, soy egresado, de la secundaria, de Lerdo Tejada, Juan Tino Muñoz, y, desde el momento, en que Mario Terán, me dijo que, sobre la cooperación, para la edición del libro, pues, me dio mucho gusto, ¿sí? Digo, entonces, este, si se trata de, la historia, de, 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 de la región, pues, con mucho gusto, y aquí estoy, ya conociendo a usted, en persona, ¿no? Pues, muchas gracias. Ya, Reyes, ¿algo, les quiero hablar? Muy bien, adelante, buenos días a todos, buenas tardes a todos, Gustavo, mi enhorabuena, por su, afán de escribir, la historia, los recuerdos, de la cruz, vengo de Minatitlán, soy maestro, de, nivel, básico, secundaria, y media superior, ya estoy jubilado, ya vivo, cobro sin, y, y, quiero agradecerle, que está escribiendo, parte de la historia, de Minatitlán, y no quiero comprometerme, quiero sacarle compromiso, de escribir un libro, sobre la historia, de mi pueblo, a través, de sus comentarios, respecto a la historia, de cada uno, de los, pueblos, y municipios, de los que, ha escrito, se han dado a conocer, yo desconocía, Acula, Ismatlahuaca, en fin, ahora ya, sé parte de la historia, de esos pueblos, y quiero que conozcan, la historia del mío, también, quiero que nos apoyen, hace un momento, cuando recién llegué, le comenté, que había invitado, a un amigo, de leerlo, no vino, no lo veo, pero, hace un rato, el número, a las personas, que, lo apoyaron, para la edición, de su libro, no vino, pero lo apoyó, ahí es, trabajé, en esa lista, el licenciado, Alberto Sosa Hernández, yo, yo siento, que, que todos, tenemos raíces, y, esas raíces, están, profundamente, en la mente, de todos, los habitantes, de los pueblos, y se van, transmitiendo, de generación, en generación, y, a través, de comentarios, que hemos escuchado, de personas, que se enteraron, de esas historias, a través, de la, de la, de la forma oral, se va, conociendo, el, 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 progreso, de los pueblos, nos está comentando, eh, actualmente, de como, Minatitlán, fue creciendo, paulatinamente, hasta alcanzar, entre comillas, el grado, de desarrollo, que tiene, en la actualidad, que hace unos días, estuve por allá, y la verdad, me dio tristeza, ver, mi pueblo, desierto, calles, que, que antes de la pandemia, lucían, pletóricas, de personas, que iban, y venían, realizando, sus actividades, ya no están, en la calle, están desiertas, las, las avenidas, los mercados, pero, de todas maneras, yo creo, que a través, de un libro, podría, difundirse, el conocimiento, de nuestro pueblo, para finalizar, y no cansarnos, quiero sacar, el compromiso, de que va a escribir, algo, sobre, Minatotlán, muchísimas gracias, muy bien, antes, antes de que conteste, Gustavo Vergara, casi me siento, como en Radio Colbert, rector, si usted, también me autoriza, nos está llamando, Martín Blasquez, y por primera vez, en la presentación, de un libro, vamos a tener, una llamada, en vivo, que bueno, él lo está siguiendo, en redes sociales, y ya lo tenemos aquí, Martín Blasquez, te escuchamos, aquí está el auditorio, está, bueno, ya tú lo estás viendo, en redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que la conversación, se escuche con claridad. Sí, sí, se escucha. En principio, saludo a todos los presentes, de manera muy inclusiva, al doctor Gustavo Vergara Ruiz, sé que no es un esfuerzo menor, el poder recuperar la historia, de una localidad, de un poblado, porque implica, reconstruir, pues, personajes, familias, procesos, ¿no? Que finalmente, dan origen, a lo que hoy es orgullo, de aquellos, este, compañeros veracruzanos. Y, para no alargar, este, la felicitación, y para, pasando a materia, agradecería del autor, algún comentario, porque, la creación de este municipio, en esa fecha, es un, un tiempo convulso, media, por ahí, la revolución de la muertista, donde, bueno, fuerzas militares, se sublevan, a las autoridades constitucionales, y al poco tiempo, en otra sucesión, este, media, la, el levantamiento, de Arnulfo, R. Gómez, en Veracruz, centro de Veracruz, que, este, hasta donde yo sé, y por algunos estudios, que también me he aproximado, este, tenía muchos amigos, en Cozabaluapan, en la región, entonces, le agradecería, si, si fuera tan gentil, y compartir, este, pues, alguna información, este, respecto a estos dos procesos, y, y, un saludo muy cordial, desde luego, al rector, por la afinado, este, seminario, que está llevando, en este sentido, muy bien, Martín, Blas, que te agradecemos mucho, un saludo, hasta, hasta, hasta Coatepec, y, ahora sí, Gustavo, bueno, agradezco, que me da mucho gusto, que, por un lado, esté una dama, que tenga vínculos, muy arraigados, con, eh, Lerdo de Tejada, y, bueno, y, por otro lado, también, al compañero, que es parte, de las personas, que han colaborado, económicamente, para poder editar el libro, para que el resto, vean que no es cotorredo, ¿no? Así fue el asunto, ¿no? Y, contestando la pregunta, al licenciado, Rafael Reyes Álvarez, el libro ya está hecho, ya está diseñado, nada más falta, la lana, para hacer el tiraje, pero el libro, incluso, ya sé, ya tiene nombre y todo, aquí tengo la portada, se llama, Una babel de madera, miradas históricas, de Minatitlán, 1826, 1970, y, pues, a usted le va a dar mucho gusto, porque, la portada y la contraportada, son cuadros, al óleo, que, mi querida, Mari, nos dejó, como testimonio, para los que no sepan, Mari, fue, mi esposa, y, este, ella murió hace poco más de año y medio de cáncer, pero ella tenía, junto conmigo, un proyecto cultural, allá en Minatitlán, y, bueno, es también un reconocimiento de ella, el libro ya está, y, además, hace como 10 días, Emilio de la Maza, Santo Prieto, por cierto, también con Ligas Cordobesas, que es un próspero comerciante, ahí en Minatitlán, me habló, porque se está agrupando, para hacer una comisión del, del bicentenario, de la conformación de Minatitlán, que se cumple dentro de tres años, en mil, en el 2026, y yo le dije, el libro está, lo editamos cuando quiera, y hacemos algo parecido como esto, difundirlo en todo el estado, y que se hable bonito de Minatitlán, en el buen sentido de la palabra, perdón con la palabra bonito, porque es como engañosa, en ese sentido, desde esa perspectiva. Ahora bien, a la pregunta que nos hace, en vía, llamada telefónica, bueno, es que, es muy, la respuesta es demasiado amplia, diría un buen maestro, necesito como 10 clases, para, para responder todo eso, pero si, el año 23 es clave, repito, ya Ángel lo mencionaba, en su intervención, este, hay que recordar, que también se da, la reunión, de la huertista, en ese tiempo, también ese año, se da la muerte de Villa, ¿no? Sí, en ese sentido, y, y, este, y en ese sentido, también, pues, el gobernador Tejeda, iba casi en la etapa final, de su primer gobierno, de cuatro años, porque después, en el 28, 32, regresó, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy interesante, en el libro, dejo ver esos elementos, pero hay que recordar, que la mayor parte, de esos, bueno, todos los acontecimientos, pero estos, de la conformación, de los municipios, no se dan, de la noche a la mañana, había una demanda, desde el tiempo, del porfiriato, y los dueños, del ingenio, San Francisco, en Aracal, que junto con el potrero, y el San Cristóbal, eran los más pudientes, más poderosos, en Veracruz, desde la perspectiva, de la industria azucarera, pues, gobernaban, y presionaban, ¿no? Hay que recordar, que desde principios del siglo, en 1912, pasan los poderes, municipales, de la cabecera, Santa Barranca, al Naranjal, entonces, ya tenían la cabecera, lo que se dio, en consecuencia, en el 23, es la conformación, del municipio, y obviamente, se regresa, ahora sí, la cabecera municipal, en su parte, pero ya fraccionada, de los terrenos, al municipio, de Santa Barranca, entonces, es muy interesante, es crucial, y por eso, tampoco es alazada, acuérdense, yo les decía, que en el 23, en el libro de Rosos, de la Revolución Mexicana, en el Papalo, Papán Veracruzano, yo digo, que además, de lo agrario, y lo silical, al menos, se conformaron, tres municipios, en la Cuenca Baja, de Papalota, Tierra Blanca, hay un, un instador local, dice, que el don Cali, Aguilar Vargas, aquí paisano, no lo traigo contigo, Horacio, de Horacio, venía, de perseguir, a Panuncio Martínez, y a otros rebeldes, que se fueron, al estado de Oaxaca, pasó, cansado, asoleado, bajo un árbol, ahí, en aquel entonces, pueblo de Tierra Blanca, a Tlaliscollam, se le acercaron el agente, le dijeron, señor gobernador, ayúdenos a conformar el municipio, y él, después de refrescarse, y esto, le dijo, no se preocupe, tendrán su municipio, entonces, ah, qué bueno, pero había una demanda, desde el tiempo de Porfiriato, de conformar ese municipio, también, lo que entiende, Candelio Aguilar, que tendría que jalarse a la gente, a su favor, porque Tierra Blanca, era un paso de trencas, como a la fecha, que no fue, después de la revolución, mucho más importante, y había que controlar y tener en la bolsa a esa gente, entonces, por eso se da en ese sentido, entonces, el caso de Lergo, es algo singular, también, tiene sus matices, esa presión, que como dicen, bueno, está bien, se regresan los poderes a Santa Barranca, pero se crea el municipio, dando, dando, palomita volando, y ahí estaban, los derratenientes, que ya Ángel de Recabada, aunque ya lo habían matado, les había ganado, ya lo voy a hacer la expresión, la persona correcta, les había ganado, las tierras, tanto de esa parte, que luego fue ya el municipio de Lergo, como la que era de Santiago Tuxla, que a partir del 30 de junio, se conformó el municipio de Camara, en ese sentido, bien, ya no, porque yo creo que, no sé si hay más preguntas, pero, ya estamos pasando de tiempo, no sé, tengo esa presentación. muy bien, pues, de esta manera, vamos por terminada, la presentación del libro, Lergo de Tejada, Veracruz, municipio, producto de la Revolución Mexicana, 1923, 2023, de Gustavo Vergara Ruiz, agradezco muchísimo, a Luis Juventino, García Ruiz, haber participado, con nosotros, y nuestro cómplice, en la gestión, para que se presentara este libro, aquí, Ángel Rafael Martínez Alarcón, muchísimas gracias, también, felicidades, Gustavo Vergara, gracias por tu intervención, y a la gente que estuvo con nosotros, por supuesto, también, a nombre del rector, del Colegio de Veracruz, Mario Raúl Mijares Sánchez, y antes de que cortemos, antes de que cortemos, vamos a dar, el uso de la palabra, a la subdirectora, del Colegio de Veracruz, para que haga entrega, de los reconocimientos, el día de hoy, pero antes, antes, los invitamos, para ver si nos pueden acompañar, en el marco, de estos, foros históricos, el día sábado, este sábado, en punto de las 12, del día, aquí, en el auditorio, Aristóteles, del Colegio de Veracruz, en el centro histórico, de la ciudad de Jalapa, la participación, del doctor, del doctor, rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, en el foro, de ciencia política, general, Miguel Alimán González, en punto de las 12, este sábado, ojalá, que nos puedan acompañar. la conmemoración, de la conmemoración, así es, adelante, gracias, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, agradecemos a quienes nos acompañan, a través de las redes sociales, del Colegio de Veracruz, y a quienes nos acompañan, en la presentación, del libro, del municipio, Lerdo de Tejada, que, y también me permito, informarles, que este sábado, 5 de agosto, estamos continuando, con los foros, de los revolucionarios, veracruzanos, y se conmemora, el 100, aniversario luctuoso, del general, Francisco Villa, después, de este pequeño, homenaje, vamos a continuar, con, la ponencia, del general, Miguel Alimán González, los esperamos, a las 12 del día, la entrada es libre, aquí, en el auditorio, Aristóteles, muchas gracias, y en nombre del rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, me permito, hacer entrega, de agradecimientos, si gusta, pasate, por favor. Nos permitimos, entregar, el colegio, entrega el presente, agradecimiento, al doctor, Ángel Rafael Martínez Alarcón, por su participación, en la presentación, del libro, del autor, Gustavo Vergara Ruiz, Lerdo de Tejada, Municipio, Producto de la Revolución Mexicana, 1923-2023, un fuerte aplauso, por favor. Continuamos, un fuerte aplauso, por favor, al doctor, Luis Juventino, García Luis. Y un fuerte aplauso, al autor, por esta gran aportación, al Estado de Veracruz, y a México, a Gustavo, y al maestro Luis Gerardo, por su moderación, en este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.